Mil palabras dentro del corazón mío Dentro del corazón mío Con las letras de tu nombre tengo escrito Dentro del corazón mío Mil palabras con las letras de tu nombre Dentro del corazón mío Dentro del corazón mío Que me dices la verdad de tu cariño Y los sentimientos La verdad de tu cariño Pida mi niño Y los sentimientos Y ahora no sé qué hacer Si besarte o los labios O morirme de sed O pasar este carvario De no volverte a ver